Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Pascual y bueno, en esta ocasión les presento esta esta rola que es dedicada al exdirector de la Casa de Morelos Vicente Camacho Lucario el cual yo conocí cuando me cambié aquí al Estado de México la Casa de Morelos me queda muy cerca y un día pasando vi el edificio muy pintoresco y vi un anuncio que decía que se daban clases de guitarra y esas cosas, ¿no? como una casa de la cultura me bajé a preguntar con mi familia y me dijeron que hablaba con el director y una vez que voy a su oficina yo soy, ustedes saben que soy fan del café soy fanático del café y pues bueno, lo primero que percibo es el delicioso aroma al café él era también un fanático del café un café buenísimo que él tomaba hasta la fecha también soy fan de ese café y bueno, ahí inició ahí inició nuestra amistad empezando a preguntar por las clases después vimos que había un foro que había un escenario pregunté cómo estaba la cosa para presentarse y le llevé a uno de los discos de ese entonces que cuando tocaba con la estación Monrovia y bueno, pues le quedó fascinado él era un amante del blues también y bueno, de ahí de ahí hasta la fecha pues tocando siempre en galerías invitándonos a exposiciones tuvimos la premiere del mamut en casa de Morelos antes de que nadie lo viera y bueno, tiempo después tanta fue nuestra amistad que bueno, me confió el festival de blues de Morelos en sus 12 últimas ediciones y pues bueno siempre agradecido con él muy muy agradecido por todo el apoyo por toda su confianza por conformar un equipo de trabajo porque toda la gente que se acercaba con él pues irradiaba buena onda ¿no? corajudo necio como todos pero con un gran corazón un gran corazón y pues bueno esta rola dadas mis vivencias pues es para es para él y desde donde quiera que esté pues bueno sé que la voy a disfrutar muchísimo es una canción de brinquito ¿no? para la bandita pero bueno me gustó mucho y pues va dedicada especialmente para para el señor Vicente Camacho Vicente donde quiera que estés amigo esta rola es para ti y pues te vamos a recordar siempre y gracias gracias a todos los de casa de Morelos a todos los morelianos ustedes saben quienes son no necesito decir los nombres que que siempre nos también nos echaron la mano que siempre nos apoyaron ya les dije cuando llegué con Estación Monrovia después con los Bluehost y bueno siempre estuvieron ahí al pendiente junto con Vicente de cantar de corear de bailar eso fue lo más chido me llevo todas esas buenas vivencias con ellos esto se llama No hay ojo al macho y dedicada especialmente para Vicente Camacho con Vicente Camacho Un día soleado por un nuevo lugar Edificio viejo con fachada de mural Mientras estrecha al cruzar el portal Jardines, fuentes con carroza al final ¿Sería el destino o qué cosa no sé? Entrar a la oficina con olor a café Hablaba claro, derecho y despacio Y cuando pudo con cigarro en la mano Venía al regaño si el discurso no es claro Y te dejaba siempre pensando Que mi escritorio era siempre un montón De pan y dulces de uno que otro gorrón No hay ojo al macho que calla camacho No hay ojo al macho que calla camacho Su mente vive en mi corazón Y su legado que fue siempre de amor No hay ojo al macho que calla camacho La carra llena de café llegue en mir La charla siempre con buen devenir La pila afuera no se hacía esperar Todo se embola dentro de ese lugar No hubo ninguno sin poder expresar Lo buena onda que era este carnal Hoy que te busco no te puedo encontrar Que fuiste justo en tu tiempo y lugar Dejaste un hueco para mucha gente Que te seguía por ser siempre consciente Un 2 de junio yo te voy a recordar Adiós hermano yo te voy a recordar No hay ojo al macho que calla camacho 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 Su mente vive en mi corazón Y su legado que fue siempre de amor No hay ojo al macho que calla camacho 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 Su mente vive en mi corazón Y su legado que calla camacho No hay ojo al macho 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 que calla camacho